Nos echamos unas risas. A continuación, van a actuar animales en el parque. Ahí queda eso. ¿Qué vas? ¿Qué es la chica aquella? Te sento, te sento. Bien, nosotros somos animales en el parque. Es la primera vuelta que hacemos esto. Es un experiment. Esto está muy fuerte, ¿no? Gracias a la afección verbal. Vim de Colombia. En Colombia haría un cartel muy grande que digo Colombia se vende. Por parte del señor Uribe, por decir señor o decir otra cosa. HP o... Y bueno, ahí también las multinacionales españoles, algunas asesinas como Endesa, Repsol, Unión Penosa... Algunos multinacionales españoles van allá con un camión, una chatarrería, arrasen, maten líderes indígenas, campesinos... Una vergonya, vamos. Tendrían que entrar en las sus sedes y hacer ahí lo que siga, ¿eh? El BBV... Ve, un día entraremos. Ve, pues... Si somos pasajeros, un lámpago de vida, un suspiro del simple planeta. Si somos pasajeros, un relámpago de vida, un suspiro del simple planeta. Si somos venas, las dos enjambres, piezas del cosmos perdidos en su inmensidad. Y sobran las palabras en esta inmensa ola que se nos atraganta sin piedad. Y sobran las palabras en esta inmensa ola que se nos atraganta sin piedad. La magia existe en lo sutil, la violencia es infantil. La magia existe en lo sutil, la violencia es infantil. La magia existe en lo sutil, y no nos dimos cuenta, metidos en el yo, metidos en el yo. Como a la deriva, como un barco de papel. Como a la deriva, como un barco de papel. Sin el otro no sé nada, me tiras al viento con el egocentro, respiremos a lo abierto, Ojos despiertos, como un curioso gato, como un curioso gato, como un curioso gato, como un curioso gato. Y si existe el otro, la otra, nosotros, nosotras. Y si existe el otro, la otra Nosotros, nosotras Nosotros, nosotras Nosotros, nosotras 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 Gracias Aseo, si no esperime, no os asisteo, eh Ok Aseo son más hip hoperes Que ni han de baes En un yo que os digo en internet Direct hip hop Y ahí son música de baes Que podéis utilizar Y qué lindo es el sueño Si se sueña Si se cree Se respira por la vena Metralletas que la diva No guarde la bala Polígrafo, una cámara O pincel, una pacarta Las plazas y las calles De la señora libertad Coged vuestras almas Salid al encuentro del canalla Genocidas y cocidas Especuladores Con las manos manchadas De sangre y resina Unas caricaturas se merecen Se merecen Nuestras risas Nuestras giras creativas Almas creativas De la imaginación 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 Cuatro minutos De soledad Se amontona todo junto Silencio 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 Se está de luto Se está de luto De alegría Si se canta A la soledad Que acompañen Estos minutos Segundos se amontonan Se amontonan con los días No pasa nada Los ricos son malos El rey es sin tocar Y si el rey Fuera un bofón Ya está de luto Hielo Ya está B de monarquía Es de merda ¿Qué es que me hace el 21? Por favor Gracias.